La historia de la República Mexicana La historia de los trabajos que habremos de desarrollar en esta décima cuarta reunión nacional que sin duda tendrán como resultado mayores y mejores estrategias para combatir el delito de secuestro que es uno de los que más dañan a la ciudadanía. Es nuestro compromiso hacer de esta una exitosa jornada que nos permita analizar resultados, proponer ideas, compartir experiencias y lograr acuerdos. En este momento es precisamente ese momento para fortalecer aún más la coordinación ya existente entre las entidades federativas y la federación. Y lamentablemente en nuestro país existe un problema de sanidad. Y el presidente de la República Enrique Peña Nieto desde el primer día de su mandato ha entendido que para poder resolver este problema no sólo hay que combatir sus efectos sino también sus causas. Y en este sentido estamos trabajando hombro con hombro con el gobierno de la República estableciendo centros comunitarios en los lugares en donde se concentra la mayor incidencia delictiva. Y aunque entendemos que estos esfuerzos no son con resultados de la noche a la mañana que implican un esfuerzo y también un tiempo de maduración, ya lo hemos iniciado aquí en el Estado del Pueblo. Pero también por supuesto es fundamental el poder combatir los efectos de la delincuencia y particularmente los delitos de alto impacto y el secuestro que destruyen la vida no sólo de las víctimas sino de toda su familia, de todo su entorno. Y en este sentido desde el inicio de mi administración tomamos la determinación de crear una unidad de antisecuestro que anteriormente no existía y posteriormente de poder crear la infraestructura necesaria para poder cumplir con la función que tienen encomendada.